¡Hola! Lágrimas desordenadas Si te parece, mira, nos dirigimos primero a nuestros usuarios Sabéis que este encuentro se está celebrando en directo a través de la web de La Vanguardia Y vosotros podéis participar enviando preguntas a través de Twitter Con el hashtag que hemos preparado para la ocasión Que es muy sencillo, MelendiChatTV, ¿de acuerdo? El nombre del artista y el del programa Hemos dividido el ChatTV en tres bloques Según las preguntas que nos han llegado, a ver si te parecen bien Primer bloque, sobre tu nuevo disco, sobre tu nuevo trabajo Segundo bloque, sobre la persona, sobre Melendi, su vida personal Y el tercer bloque, sobre tu experiencia en la voz ¿De acuerdo? Tenemos una maestra de ceremonias En nuestro caso tenemos a nuestra voz particular Que es la Chati La persona encargada de hacerte llegar esas preguntas Chati, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de conocer a Melendi Hola, Chati Soy la voz de Chati ¿La oyes bien, Chati? Sí, sí, yo bien, bien A ver si le podemos subir un poquito más el tono Yo lo escucho Sí, perfectamente Pues si te parece, Melendi, sin más preámbulos empezamos ya Le damos caña al tema Perfecto Chati, primera pregunta que nos llega, creo que a través de redes sociales para Melendi Sí, nos llega a través de Twitter Y la hace la usuaria Melaniefai22 ¿Qué es lo que te inspiró para escribir La Tortura de Liz? ¿Y por qué este nombre? Pues La Tortura de Liz lo inspira una conversación que tengo con una persona Que, bueno, que trabaja en un correcional de menores Y me habla un poco de todo esto, esta lacra de la sociedad Que es un poco el abuso infantil En el que, bueno, me cuenta la historia de una familia Y me cuenta, después me da los datos de lo que es la pederastia en nuestro país Que no es para nada aislada Son datos bastante escalofriantes los que recibo Y ese mismo día, pues como cualquier padre que llega a su casa Hace un ejercicio mental Lo que pasa es que yo me dedico a la música Pues lo primero que me salió fue denunciar esta situación Y por eso escribí La Tortura de Liz Muy bien, perfectamente contestada Debo decirte que tenemos el edificio Grupo II revolucionado Sí, revolucionado Cuando hemos dicho, cuando hemos anunciado que venías El ascensor se ha colapsado Y hemos tenido que habilitar Y es la primera vez que sucede en el chat TV Os lo digo de verdad El estudio para que la gente viniera a hacer preguntas Porque mucha gente quiere preguntarle a Melendi De hecho hemos recibido más de 90 en un solo día Con eso te lo digo Estas preguntas nos entran en vídeo Vamos a ver la primera de ellas Hola Melendi, soy Vero Y nada, quería preguntarte A ver por qué este disco es menos cañero que el anterior Y si los siguientes van a volver a ser un poquito más movidos Venga, gracias Ahí tienes a Vero Pues sí, Vero La verdad que tiene razón No es tan duro como el anterior Pero bueno Yo creo que tiene otras cosas Es un disco Que bueno, que es muy de cantautor Es muy de contar historias Y luego vestirlas Cada una de una manera Es verdad que este disco es menos rockero que el anterior ¿Por qué? Porque la mitad está compuesto con piano Y las canciones han ablandado un poquito Esas canciones El disco, el concepto del disco global Pero bueno Y no te podría contestar Si el siguiente va a ser más duro o más blando Porque es que según vaya saliendo Se irá viendo Yo creo que uno se pone a componer Y no sabe cómo va a quedar el disco hasta el último momento Según la sintonía que tienes en ese momento Según el momento de tu... Sí, sí, la verdad que es imprevisible Eso os lo preguntan, ¿eh? Frecuentemente ¿Cómo va a ser el siguiente disco? No tengo ni idea Todavía estás con la primera semana de producción Prácticamente de este sexto álbum de estudio Más preguntas que nos llegan para Melendi A través de nuestro correo electrónico Efectivamente En este caso es Tishi Y dice Hola Melen Mi pregunta para hoy es ¿El tema Mi primer beso es una experiencia personal O una anécdota de alguien más? Un abrazo enorme desde Argentina Genio Pues es una... Hola Tishi, ¿qué tal? No ha sido la única que ha preguntado por esta canción Sí, por el primer beso Sí, es que yo creo que supongo que se identificará mucha gente ¿No? Porque todo el mundo ha pasado por esa inquietud De darse el primer beso Y de pensar cómo será Y qué nervios tengo Y cómo lo haré Lo haré bien, lo haré mal No sé, yo creo que todos hemos pasado por ese conflicto Cuando te das el primer beso Yo digo en la canción que menos mal que me lo dio ella Porque si no yo hubiera podido estar hasta los 30 o 35 Sin que me lo dieran Porque era súper tímido Y sí pasé esos momentos de angustia Y sí pasé el dolor del que hablo después Y pasé muchas cosas Lo que pasa que sí es verdad Que hay cosas que, bueno Pues te inventas un poco para la canción Pero eso, ese nerviosismo lo pasamos todos ¿O cuánto dijiste Melendi? O me espabilo o no me como un rosco hasta los 30? Sí, pero yo ya veía que yo iba retrasado Yo tendría 16 años Y mis amigos ya con los 14 años Ya estaban dando Es un morreo Es un historia Yo creo que Yo iba un poco de pardillo Curioso, ¿eh? Porque la imagen que se tiene de ti Es justamente la contraria Sí, después cambiaron las cosas un poco Pero vamos Al principio eran muy tímidos Yo de pequeño era muy tímido Muy bien Más preguntas, Chati Que nos llegan para Melendi A través del correo electrónico Pues mira, Bel y Sergio comentan Hola, somos dos hermanos Que llevamos escuchándote Desde que éramos unos enanos Jeje Y desde el último disco Nos ha encantado sobre todo La canción Aprendiz de Caballero Queríamos saber De dónde viene la letra Un saludo Y muchísimas gracias por tu música Nos ayuda muchísimo Pues nada Que muchas gracias Y que la letra viene un poco de La letra es la única canción del disco Que habla un poco de desamor De la sensación que te queda Después de Y no antes De cuando Después de que te mandan A freír espárragos Y que te quedas como Dice como el aprendiz De caballero más tonto De camelot Pues es un poco Lo que va Con metáforas Voy explicando un poquito Ese sentimiento ¿Tú has tenido muchos De esos desamores? No he sabido, claro No he sabido Hombre, cuanto más joven Más te duelen Porque es más ingenuo Y piensas que va a ser Para toda la vida Y estás derruido Luego ya según vas avanzando En tu vida Te das cuenta que todo pasa Que todo es efímero Pues ya La vida a otro punto de vista Muy bien Seguimos adelante Me encanta cuando Chati lee Los emails Chati mola Y pone jeje Y ella lo dice Jeje Es fantástico Jeje Inauguramos ya El segundo bloque Porque la mayoría de gente Quiere saber cosas personales Sobre ti Y lo vamos a hacer Con otra de esas personas Que nos ha visitado hoy Para preguntar Esto Hola Melendi Me llamo Elena Y quería preguntarte Sobre tus canciones Hablas mucho En ellas Sobre En algunas Sobre el tema de las drogas Y quería que me comentaras Bueno Que piensas Porque en todas ellas El final No es el más deseado Me gustaría que nos dijeras Que opinas sobre ese tema Si lo has vivido tú directamente O con gente conocida O bueno Que nos des tu opinión Gracias Bueno Pues la verdad Que bueno Sí Siempre he tocado Un poco ese tema Yo creo que es un error Pensar que Que por no tocar Temas difíciles O complicados Que está en nuestra sociedad Va a desaparecer No es así Yo creo que siempre he hablado De cosas de De drogas Y hay dos vertientes En mí Una Una vertiente Que habla un poco De los canutillos Y de todo eso La que le quito Resto bastante importancia Y siempre he tratado Con mucha ironía Y una vertiente De drogadura En la que todas las historias Como dice ella Acaban bastante mal Sobre todo Billy Pistolero O que sea O sea de Vallecas Cualquier canción Que habla un poco De la drogadura Termina mal Porque aparte Es lo que yo he visto En mi barrio Y en mis amigos Creo que no hay No hay un posible final Feliz Para una persona Que se droga Yo creo que no No existe Y bueno Yo creo que Lo que hay que saber Es diferenciar un poco Las canciones Que van irónicamente Y las canciones Que en realidad Buscan una moraleja ¿Cuesta en el mundo Del artisteo Mantener los pies En el suelo? Sí Sí, bueno Depende Depende A mí me costó Porque tú has dicho Alguna vez Que la fama Te llegó a superar Claro A mí me costó Por muchos motivos Porque yo era Una persona muy joven Porque era una persona Muy madura Muy alocada Muy Bueno Me dejaba llevar No escogía demasiado Bien mis compañías Al principio Entonces Y aparte de eso Se le suma Pues la fama Y el dinero De repente Brutal De un día De la noche A la mañana Y entonces Dices Pues mira Yo tengo que ser sincero Y a mí No me vino bien Y a mí me costó Unos años Encontrarme Y encontrar un equipo De trabajo sano Y encauzar mi camino Eso es así Yo creo que Nunca he engañado a nadie Y creo que Ha sido un secreto A voces además Genial Os debo confesar Que he entrevistado He entrevistado dos veces A este hombre A Melen Y me encanta Siempre su sinceridad Porque siempre se moja Y es de agradecer Te lo digo en serio Muchas gracias Vamos a las preguntas Que nos llegan a través Del correo electrónico La que no debe ser nombrada ¿Cómo? ¿Perdona? Si es un nombre Es un nombre De usuario Perdona, perdona Loquena De ser nombrada Loqueno De nombre Debe ser nombrada De apellido Muy bien ¿Cómo lleva a ser El nuevo objetivo De los paparazzi? ¿Te molesta ver publicadas Fotos tuyas Y de tus niños Semana tras semana En las revistas del corazón? Mira yo creo que Que la fase esa De renegar De lo que soy Y ahora mismo Lo que soy Es una persona mediática Ya la pasé Y esa crisis Que tuve Al principio De identidad De la que acabamos de hablar Tenía mucho que ver Un poco con eso Con la pérdida de la intimidad He sido siempre Una persona muy independiente Y muy gato En ese aspecto Entonces cuando perdí Un poco esa intimidad Estuve como muy cabreado Con el mundo siempre Y pasé por una época Un poco de Estar muy arisco Conmigo Y con toda la gente Que me ha rodeado Yo he pasado eso Ya me he dado cuenta De que Evidentemente Mi trabajo va unido A ciertos compromisos Y a ciertas cosas Que son la fama Y mi mujer También lo sabe Y así ya Estamos Y así ya Vivimos nuestra vida Sabiendo Sabiendo Donde estamos En que punto estamos O sea que a mi me parece Todo bonito Y aparte En el momento Que estoy viviendo Son todo Palabras buenas Palabras de elogio Y no hay Ningún motivo Ni tengo ningún resquemor Ni nada Con la prensa Siempre se ha portado Muy bien conmigo Yo creo que En las buenas Y en las malas Y no tengo ningún Tiempo resquemor Muy bien Que dure Que dure Que dure Más preguntas De personas Que han visitado Nuestro estudio Para hacer cuestiones Como esta Hola Melendi Soy Marta Y tengo una pregunta Para ti ¿Cómo te gusta Más componer O cuando eres Más productivo Cuando estás enamorado O cuando te han dejado? Hola Pues Es una pregunta Bueno Yo Voy a ser sincero Yo creo que Es más fácil Componer Cuando algo Los dos estados De ánimos Son buenos Porque Lo difícil de componer O que te salga un sentimiento Es cuando estás En stand-by Plano Cuando nada te afecta Yo creo que siempre Pues que Además van muy unidos Porque siempre Después de un poco de euforia Viene el bajón Entonces Puedes componer Cuando estás eufórico Y la canción suele ser muy positiva Y muy No sé qué O puedes Exactamente O puedes Componer Cuando estás totalmente lo contrario Super chofe Y todo te afecta Y ahí es cuando sale Algo un poco más pesimista O más realista No sé Depende de cómo De cómo quieras ver el mundo Lo que es muy malo para componer Es estar ni frío ni calor Tú cuando tienes una temporada En la que no te pasan nada Que estás como muy parado Que no tienes cosas que hacer Que no te Estás Que es imposible Llegas a casa Y estás como en off No te sale nada Bueno Lo suyo es ir componiendo Te la vas guardando Y luego cuando hay que Construir el disco Pues vamos a poner un poquito De todo Sí, vas recordando Mira qué hice aquí Mira qué hice Sí, la verdad que sí Muy bien Más preguntas chat Y que nos llegan Para Melendi En directo o no No lo sé A través de correo A través de correo Venga Fin Comenta Hola artista He visto por ahí Que en una de tus Muchas y varias manías Están te guardas Tres veces con cada mano En muchos momentos del día También te oído decir Ay Dios mío O gracias a Dios Mi pregunta es ¿Eres creyente? ¿Crees en algo? Antes no eras creyente Y ahora sí Un besazo y un abrazo Estás invitado a las fiestas De la Copa Murcia Y a comer migas Pues casi todas las respuestas Que he dado son verdad Antes no Ahora sí Creo en algo Cuando era más pequeño Era como muy creyente Y muy maniático Y Después poco a poco Es como si hubiera ido Perdiendo esa fe Y ahora es como que Intento recuperarla Es complicado Es complicado Yo creo en algo Creo en algo Pero bueno No creo en En lo Del todo en lo que Tenemos estipulado Creo en algo Digamos que creo en algo Bueno lo que está claro Es que Paki Spin Nos Bueno te invita Yo ya me he autoinvitado Amigas A la fiesta de la Copa en Murcia Bueno ya no amigas Me ha dicho Que he escuchado yo por ahí Pues mal Ahí estará Melendi A lo mejor algún día A la fiesta de la Copa en Murcia Nosotros vamos de nuevo A nuestro estudio Porque hay más preguntas Que quieren Hay más gente Que quiere hacer preguntas Hola Melendi Mi nombre es Lidia Hace un tiempo Cambiaste de look Tenía curiosidad Por saber Si fue por un motivo personal Y si esas rastas Las guardas en algún sitio Un saludo Y un beso Pues si Las rastas Las tiene mi madre Guardadas en casa En una cajita Y el cambio de look Pues si Yo creo que lo he contado En alguna ocasión Que fue por Por motivos De salud Mental Y de todo tipo Yo creo que Cuando uno decide Dar un cambio en su vida Porque simplemente Porque no es feliz O como está Porque cuando uno Quiere cambiar algo Es porque no está a gusto O como está Le apetece marcar ese cambio Y lo marca también por fuera Y yo lo marqué por fuera Yo quería levantarme Todos los días Mirarme en el espejo Y decirme Oye que ayer Tomé esta decisión Y verlo claramente Porque no tenía Y las rastas Y fue un cambio Muy productivo para mí Pues empiezas a caminar De otra manera Empiezas a cambiar Modelos de pensamiento Empiezas a cambiar tal Y la verdad que Que bueno Que hoy Por ahí estamos recogiendo Esos frutos La de cantidad de gente Que me pregunta Por el champú De tu pelo Yo no sé Si esto Hay que preguntarlo Si cuando salga a la calle Si no te lo he preguntado Me van a matar Si paso palabra No sé No sé No sé Te lo digo Meléndez de todo corazón Porque a mí a veces Me ponen en cada Encrucijada Pregúntale por el champú De su pelo Pues el Johnson Baby De mi hijo Pues ya está Y no nos paga nada Johnson Johnson Baby No nos paga nada No nos paga nada Más preguntas Chati para Meléndez Chati Me encanta Me encanta el pelo Un pelazo Ya te lo digo yo Lourdes nos pregunta En directo por mail ¿Has tenido que utilizar Alguna vez La ayuda de un coach? No a nivel musical Pero En realidad A nivel vital Si Yo creo que Yo he ido a Hablar Periódicamente Y voy a hablar Periódicamente Con una persona La que ya considero Un amigo Más que un psicólogo Y me viene muy bien Pues para comentar Cómo me encuentro Y lo que me pasa Por la cabeza Y bueno Y al principio Empecé a A ir como terapia Y ahora la verdad Que es uno de los amigos Que no puede faltar En mi vida Menos pastillas Y más abrazos Por supuesto Solemos necesitar Alguien que nos escuche Ahora estoy haciendo yo Como de coach Desde luego Ya está Votadme como coach De chat Vamos ya que estamos Hablando de coach Si te parece Al bloque C Que es el de la voz Y nos llegan también Preguntas para Melendi Sobre su experiencia Televisiva en este programa De Telecinco Chati Melendi forever Nos pregunta A través de Twitter ¿Qué sientes al saber Que tienes miles de fans Que lo dan todo por ti Y que lo pasan fatal Cuando tú lo pasas mal En la voz? Ya lo sé La verdad que Bueno Pues la misma pena Que por mí Pues por ellos Yo creo que Que en general En general Es una experiencia Muy positiva Muy positiva Porque yo he aprendido Muchas cosas De mí mismo también Que parecía que estaban Como un poco adormecidas Porque bueno Porque nosotros vivimos También en una especie De bucle Y es verdad Y nos pasamos la vida Que primero grabando Luego promocionando Y luego en la carretera Y así llevo 12 años Entonces cuando Te metes en un programa De este tipo Que gracias a mi carrera Me lo ha brindado Pues la verdad que Refrescas muchísimas cosas ¿No? De tus inicios Y de No sé Es algo muy bonito Y ves las ilusiones De la gente Y ves Las ilusiones De los familiares Y ves el público Como lo vive Y ves No sé A mí me está recordando Cosas muy bonitas De mis inicios también Hemos visto sufrir mucho En las galas ¿Te ha llegado al punto De no poder dormir Por la noche? Me ha habido decisiones Muy complicadas Para mí Y desde luego No poder dormir Pero Pero que te acuestes Con eso en la cabeza Y cuando te levantes Lo tienes también Y claro Nunca sabes Si tu decisión Es acertada Es difícil Bueno Yo quiero pensar Que aciertes antes O aciertes después Las decisiones No van a cambiar Lo que es el final El signo del programa Que son los cuatro finalistas Quiero pensar eso Y Y bueno Pues evidentemente Somos humanos Y al final Lo que hacemos Es juzgar Con nuestro criterio musical Y con nuestro gusto personal O sea que Siempre estamos abiertos A que a otra persona Le guste otra cosa diferente Que la mía ¿Está claro? Muy bien Ya dejo de hacerle preguntas Tranquilos Vamos a otra de las personas Que se ha acercado Hasta nuestro estudio Para preguntarle algo En este caso Sobre la voz Hola Melendi Soy Carla Yo quería preguntarte Si es cierto Que en un principio No querías participar Al programa La Voz Y si es así ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno Pues es verdad Es verdad Que Que no Al principio Tenía mis dudas Mis dudas Porque parece Que No sé No por mí Porque no me apeteciera Pero en realidad Si me apetecía Cuando me lo propusieron Si me apetecía Por lo que te digo Por salir un poco De la rutina Y porque era una opción Que también hablaba de música Y que era algo diferente A lo que hacía habitualmente Pero parece que es como que Que si un artista Se presenta O trabaja O está vinculado a un talent Es como que pierde algo de esencia Siempre había Circulaba eso por el aire Y yo Bueno pues al final rompí con eso Y dije Mira Eso para mí son tonterías Yo creo que un artista No tiene por qué creibilidad Por querer Emprender un proyecto Que le ilusione No tiene nada que ver Con su carrera Eso es totalmente Aparte de su carrera Y aparte hablé con Con coach Que lo habían hecho internacionalmente Y que me dicen Que evidentemente Esto es una cosa seria No es un talent cualquiera Y ofrecen una carrera seria Y bueno Y detrás está una compañía Muy grande como Universal Y yo creo que esto Es algo muy bonito Estamos llegando ya A la fase final Del chat TV Vamos a apurar Las últimas preguntas Que tenemos para Melendi Eva nos pregunta A través de Twitter ¿Qué haces en los intermedios De la voz? Pues peinarme la melena Hombre Con el champú No, no, no No, no No, no No lo puedo decir Sí, pero es verdad o no Qué va No, mi hijo es verdad Yo no No, no Digo, ¿qué haces entonces? Nada La verdad me lo Lo lavo con No, ¿qué haces en los intermedios De la voz? Creo que me preguntaba por el portal Digo, me pregunta todo el mundo Digo, pues él iba a decir Lo lavo cada día con uno Ya lo voy a dejar ahí Y ya está El tema pelo vamos a dejarlo ya El tema pelo lo dejamos Bueno, en los descansos Pues mira Pajareamos por allí Para un lado y para otro Hablamos, comentamos Tú qué harías Tú qué harás Tú qué tal Tú qué sé Hay momentos de tensión también Hay momentos Hombre, los momentos de tensión Pues tratamos de De mantener fría la cabeza Y decir Vamos a ver Vamos a analizar Los pros, los contras Y lo que sé Un poco de todo Ahí no hay guión, ¿eh? No, no Porque mucha gente lo pregunta Esto es como teatrillo De Concha Velasco Pero de hecho muchas veces Nos dan una libreta Por si se nos ocurre algo Que queríamos decir O hacer en un futuro Para que no se nos olvide Porque a mí muchas veces Se me olvidan las cosas Yo quería decir esto Pero se me ha olvidado Entonces teníamos una libreta La apuntábamos ahí Para que no se nos olvidara Pero al final ni libretas Ya ni leche Ya, 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 fuera A nosotros Venga, ritmo, ritmo De las últimas preguntas Que nos llegan para Melendi Mira, esta va a ser la última Vale, perfecto Marta Carranza nos dice Hola, Melen Como guerrera Me encuentro bastante preocupada Por cómo te encuentras Tras lo ocurrido En la última gala de la voz Pero sabes que los guerreros Estamos aquí para apoyarte Y te defenderemos igual Que lo hizo Malú Así que ahí va mi pregunta ¿Para cuándo un encuentro Con tus guerreros? Pues yo cuando Cuando ellos crean oportuno Yo creo que Yo estoy ahora mismo Super liado con la promoción De arriba para abajo Pero yo creo que en unas dos semanas Estaré muchísimo más tranquilo Y tendré tiempo Para dedicarles a ellos Que bueno Que les agradezco todo Su apoyo Y que estén ahí siempre conmigo Que son muy grandes Un beso muy fuerte Muy bien Sabes que tenemos la pregunta Encadenada en el programa El anterior invitado En este caso Carlos Latre Dejó una pregunta Para nuestro siguiente invitado Sin saber que eras tú Y este es el resultado Y la pregunta Que deberás contestar A ver Hola Amigo Amiga Mi pregunta Es la siguiente Para mí Y en mi show En el teatro Digo que Yes We Spain Is different Y que Spain Is different Para ti En estos momentos ¿Qué is different? ¿Qué hace que España Sea different? ¿O para ti Que es different? Bueno España es diferente Por muchas cosas ¿No? Y depende diferente ¿A qué? Yo creo que Que Estamos en En un país Maravilloso Que Que está sufriendo Que está agonizando Pasándolo mal Pero precisamente En las épocas En las que se pasa mal Es cuando sale a flote Toda la verdad Y todo lo Lo bueno y malo De un país Y yo creo que Lo bueno Supera con creces A lo malo Y lo bueno Son las personas Y las personas Están demostrando Que Que por encima De todo Lo que nos Hacen Está La honestidad Y el buen hacer De los De los ciudadanos De este país O sea que yo creo que Esa es la lectura positiva Que tenemos que sacar De todos estos tiempos Convulsos Que estamos viviendo Muy bien Contestada queda la pregunta De Carlos Latre Y ahora el reto Es para ti Sin saber quién será Nuestro Es que no lo sé ni yo De verdad No lo sé ni yo Quién será nuestro Siguiente invitado En el chat TV Mirando a tu cámara Que se sale A tres Y bueno Hazle una pregunta Por favor Melendi Bueno pues Ya que no se me ocurre nada Y bueno Y acabamos de terminar Hablando de De la voz Pues yo quiero Preguntarte para ti ¿Cuál es la voz? Muy bien Para ti ¿Cuál es la voz? Y si no sigue el programa Pues nos dirá otra voz Esa es la pregunta Es la general ¿Cuál de las preguntas Que te hemos hecho Te han hecho Que ha gustado más? Porque se llevará El premio de tu disco De verdad Que ahí sí que estoy Me pillas Yo creo que lo tenéis que sortear Dime el número Del 1 al 17 El 15 La niña bonita El 15 La niña bonita No sabemos si es niña bonita Pero buscaremos Quién es el 15 Y se lleva este disco Por favor Lo puedes firmar Para que se vea Que no hay trampa Ni cartón Vamos para el 15 ¿Verdad? El 15 Yo lo busco A ver quién es el 15 Lo dedico para el 15 Marta Suriá Marta Suriá es el número 15 Marta Suriá Acabas de ganar El disco firmado Por Melendi Lágrimas Por cierto ¿Cuándo te veremos En Barcelona Presentando este disco? Pues dentro de muy poco Dentro de muy poco Dentro de un mes Creo Un mes justo Más o menos Estaré presentando el disco Creo que es el 21 de diciembre 21 de diciembre Antes del gordo Antes Antes del gordo Chati No sé si quieres despedirte de Melendi ¿Qué te parece mi voz Melendi? Me encanta Quiero conocerte Ahora la conocerás Chati es la voz del programa Me encanta ¿Sabes por qué? Porque es la única La única Irrepetible exactamente Melendi muchas gracias por estar aquí A ustedes Presentando Es que tiene mucha prisa Porque tiene que coger el ave No es que le estemos echando A vosotros Por favor Ahí estáis Nos vemos en el próximo Encuentro Digital Ya sabéis Chat TV Encuentros Digitales En vivo En vídeo Y en directo Aquí en lavanguardia.com Hasta entonces Sonreir Y sed felices Chao